¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bien, primero que nada, saludos a Lee y ya empezamos con los troleos. Saludos a Alma Marcela Gozo. Bueno, ahí queda. Bien, voy a hablaros del evento este nuevo para conseguir a Rick 2000, ¿vale? Bueno, no es lo que yo me esperaba, pero joder, Rick 2000... Rick 2000 es un hijo de puta que flipas. Os voy a leer lo que hace. Vamos a ver. Es comando, ¿vale? Es comando. El personaje es comando. Y es tanque. De hecho, creo que de todos los míticos que hay, es el tanque perfecto. Y ahora veréis por qué. Bien, su carga de adrenalina. Este personaje obtiene 100% de defensa durante dos turnos. Y se cura el 100% de la vida máxima. Y además, otro compañero obtiene 20 de PA. Telita, tira la carga, tiene 100% de defensa durante dos turnos. Y encima el hijo de puta recupera toda la barra de vida. Tócate los huevos. A ver cómo matamos a este. Bien, vayamos con el siguiente. Movimiento característico. Revive a un compañero con el 75% de su vida máxima. Tócate los huevos. Y espérate, que esto no termina. Este personaje, en las habilidades míticas, tiene 40% de resistencia a los daños críticos. Al comienzo de la oleada, este personaje obtiene 40% de vida. Aparte de la vida que tenga el personaje, de la vida que tenga con el arma, que ya la estáis viendo por aquí abajo, que obtiene 35% de vida. Y con los mods, encima, tiene una habilidad mítica que le sube el 40%. La vida, solo por comenzar una oleada. Esto está roto. Esto está roto. Pero bueno, espérate que todavía no termina. Cuando es atacado, reduce el daño un 20%. Bien, y aún hay más. Y esto es lo gracioso, ¿vale? Esto va a pasar bastante desapercibido. Cuando este personaje empieza su turno, ¿vale? 30% de probabilidad de mofar al enemigo durante un turno. ¿Vale? ¿Por qué digo que va a pasar desapercibido? Porque no especifica, normalmente no suele decir, mofa a un enemigo, mofa a dos, mofa a tres, a cuatro. En este caso no nos dice nada de los enemigos, simplemente que mofa. Con lo cual yo entiendo que puede llegar a mofar a todo el equipo entero. Teniendo en cuenta que es un mítico, que seguramente es de pay to win, me creo que lo hagan, ¿vale? Encima, encima, y ahora viene lo bueno, vamos a ver su arma, que es el arma láser esta de aquí. Y viene con 35% de defensa, con 35% de vida. Y cuando es atacado, una mejor oportunidad de causar menos 50% de PA al enemigo. Es que no hace falta más, ¿qué le vas a poner? ¿Reducción de defensa? Y ya no hay manera de tumbarlo. Es increíble este personaje. ¿Qué miedo da? Bueno, vamos a ver el tutorial del juego. A ver qué nos dice. Rick está en camino y está listo para mandar a sus aliados a la victoria. Vale, Rick es el primer Toon de mando en la era mítica y ha llegado a dominar. Pues vale, con su movimiento característico de revivir, muy poderoso, y una carrera que otorga PA a sus compañeros de equipo, también será un apoyo increíble entre sus comandos. Bien, sus pasivos míticos redirigen el daño y le dan el sustento que tanto necesita para quedarse en el campo de batalla. ¿Veis? Ya nos está diciendo que este personaje va a ser prácticamente imposible de tumbar. Vale, sí, con Zack, con la hemorragia, pero si el tío tira la carga y se cura el 100% de la vida, la hemorragia al final se acaba. ¿Vale? Bueno, ahora viene lo bueno y lo que más me jode. ¿Cómo obtener a Rick 2000? Rick 2000 Mítico de Oro se podrá obtener exclusivamente a través del próximo evento Mythic Trial Skybound X, que tendrá lugar tentativamente a mediados de septiembre de 2021. Ahora viene lo bueno. Como requisito para completar Mythic Trial Skybound X y obtener a Rick 2000, se requerirán los siguientes personajes. Agarraos bien la entrepierna. Negan 2000. Ahora, de primeras. Ya nos han jodido a Rick 2000. ¿Quién tiene a Negan 2000? ¿Por qué? Yo no lo tengo. Habrá alguien que lo tenga, pero yo no. Bueno. Anteriormente disponible a través de Premier Mythic Wheels, la ruleta Pay to Win, sorteos Negan 2000 y a través de obsequios para creadores de contenido Road to Survival. Vale, los regalitos de los amiguitos de Skopelit. Bien, un evento de juego adicional con Negan 2000 estará disponible más adelante en el evento Skybound X a partir de la semana del 6 al 9 del 10, creo que es octubre, si no me equivoco. Bueno, estamos a 8, agosto, septiembre, si, del 6 al 9 de octubre harán un evento para conseguir a Negan 2000. Eso es lo que nos ponen aquí. Será un evento Free to Play, será un evento Pay to Win, está por ver, ¿vale? Bien, Gobernador 2000 también lo necesitaremos, disponible a través de Invasion, el evento que estamos haciendo todavía, evento por tiempo limitado, así que yo recomiendo que le deis caña para sacar al Gobernador. Lory 2000, evento que también estamos actualmente, ¿vale? Disponible a través de The Battle of Lory, la batalla de Lory, evento por tiempo limitado. Y Andrea 2000, ¿vale? Y aquí nos dice, próximamente en un evento por tiempo limitado a partir del 23 de este mes, de agosto. Y aún hará falta otro personaje, ¿vale? Que no sabemos el nombre, también es 2000, claro, porque es de la gama 2000, no sé cómo decirlo. Este personaje será revelado el próximo miércoles 11 de agosto. Por el momento aquí tienes una silueta, puedes averiguar quién es, a ver, vamos a ver. Bueno, recordáis cuando os dije que había una especie de mezcla de conceptos, yo viendo a este personaje veo que por los pies, o patas, como decís en Latinoamérica, tiene pinta de mono, ¿vale? ¿De mono o de robot? No sé si son plantas de... creo que son de robot más bien. Y tiene cuatro brazos, espadas láser, un robot con cuatro brazos, ¿alguien piensa en el General Grievous de Star Wars? Porque yo sí. Y el pelo me recuerda un poquito así como en llamas a Akuma de Street Fighter, no sé si estoy muy familiarizado con los nombres, pero creo haberlo dicho bien. Bueno, a ver qué más nos dicen. Además, uno de nuestros creadores de contenido tendrá un obsequio para este personaje en cantidades muy limitadas. Más detalles sobre, bueno, vale, que Lockdown vuelve a regalar a alguno de estos personajes, ¿vale? A mí no me cuentan porque, bueno, hablo español, o sea que, bueno, es nada que no sepáis ya, ¿vale? Primera edición de RIG 2000. Bueno, esto es, pues no sé qué es, un arte conceptual, ¿no? De RIG 2000, bueno, vamos a ver qué nos dice. Al completar Mythic Trial Skybound X en su primera ejecución puedes obtener el Limit Edición... Vale, de acuerdo, que tiene un arte exclusivo visible a continuación. La edición limitada de RIG 2000 solo está disponible en la primera edición de Mythic Trials, así que asegúrate de conseguirlo antes de que sea demasiado tardo. Vale, a ver, ¿más información? No, de acuerdo, aquí lo que nos están diciendo es que si nada más sale el evento de RIG 2000, ¿vale? Tú lo consigues, ¿de acuerdo? Tú lo consigues, no tendrás a este RIG de color verde con la espada láser azul que intuye un poquito el bien, ¿no? De Star Wars, sino que lo tendrás de color así amarillento y con la espada roja como tenía el lado oscuro. Vale, esto ya me hace saber que no, que los Free to Play no vamos a poder conseguir de primeras a RIG 2000. Y lo peor de todo es que en futuras batallas de asalto, en futuras war y en futuras conquistas, no, bueno, conquista igual también sale por ahí dando por culo. Pero sobre todo en futuras masacres lo vamos a tener que sufrir y nos lo vamos a tener que ingeniar para matar a este tío. Y no me hace ni puñetera gracia, ¿sabes? Porque ya está bastante desnivelado el juego como para que encima sigan poniendo más personajes, más rotos. Esto ya no es The Walking Dead, tío, es que... A ver, es que ya solo le falta poner a... ¿Cómo se llama? A John Cena por ahí, ¿sabes? Que por cierto, Scopelli tiene un juego de WWE de cartas, así que no me extrañaría nada que hicieran algo parecido. Y nada más, gente, esa es la información de hoy. Y bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado darle like, suscribiros si no lo estáis. Mira, os voy a dejar aquí la imagen, que queda muy bonita para que os hagáis una idea. A ver, a ver si vemos al personaje por ahí de fondo, creo que está, a ver. Un poquito, está por ahí escondido, ¿no? Ahí detrás, sí, sí. Ahí escondidito con forma de robot, pero no tengo ni idea de quién es. Bueno, pues nada, eso. Compartirlo, darle like, dejarme un comentario. Pedir saludos. En fin, ya sabéis, como siempre, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana con el próximo vídeo. Hasta luego.